Bueno, este tema también lo voy a dedicar especialmente para mi brother Esta canción le gustaba mucho Y habla de... Bueno, no sé de qué habla, pero está muy bonita Dice más o menos un signo para todos ustedes Algo de salsa Y esto para que te acuerdes, carnal De tu pueblo, de tu gente Vamos a ver Ahora te llamas ¡Oye! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Se volvió aliente del seu divino que hace temía Más menos tuya la incertidumbre que estoy pasando Si la nieve prende los años mi cuerpo y fría Y se me agota ya la paciencia porque esperando Y se me agota ya la paciencia porque esperando Que a veces yo te levanté a la mañana del día Y que mi vida me duele siempre a llegar la noche ¡Oye! ¡Qué cosa! 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 ¡Cantó a malas mías en un abrazo ¡unidillo de amor ¡ entonces! ¡queque! ¡un beso! ¡un beso! ¡Sabor! ¡ay el do! ¡algo de sancita para todos ustedes! ¡Cantó a malas mías Gracias.